No tengo información del fiscal, pero lo que considero es que se están llevando ya mucho tiempo en las averiguaciones. Desde luego le tengo confianza, lo he dicho varias veces, al fiscal, al licenciado Alejandro Gersmanero, es un hombre íntegro y comprometido con la impartición de justicia. Sin embargo, coincido de que ya ha transcurrido mucho tiempo, aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas ante el Poder Judicial, en fin, lleva algún tiempo la investigación. Pero ya creo yo que es necesario, lo digo de manera muy respetuosa, porque la Fiscalía es autónoma. Creo yo que es importante que se informe sobre el estado de esta investigación, sobre esta investigación y otras. ¿Establecería usted a lo mejor algún plazo a la Fiscalía para que dé información? No, pero ya con esto que estamos ahora expresando, o con este diálogo que tenemos, yo estoy seguro que la Fiscalía va a responder sin necesidad de fijar plazos, porque ellos tienen sus tiempos, ritmos, la profundidad que exige una investigación como la que se está llevando a cabo. Pero sí coincido de que ya es tiempo de que todos estos asuntos se ventilen, que hay información. Existe también la limitante del debido proceso, pero sí puede haber información en lo general. Sí pueden informar cómo va el proceso.